¡Madre mía! ¡Cuánto tiempo te he hecho el medio de mi primer día de clase, papi! Pues sí, Dasha, creo que los animafans quieren saber cómo acaba la historia de tu primer día de colegio. Queremos saber por qué estabas tan enfadada. ¿Estaba enfadada? ¿Estaba enfadada? ¡Te digo enfadadísima! ¡No hay derecho en lo que me hizo esa perrita maleducada! ¡Ah! Resulta que seguíamos en clase y la profesora Ami empezaba con la última asignatura del día. Bueno, pues vamos a acabar el día de hoy con la asignatura de Ciencias Animales. Pero antes voy a pasar lista una vez más. ¡Gasha! ¡Gasha! ¿Gasha? ¡Eh, eh, eh! ¡Sí, sí, 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 señorita! ¡Presente! ¡Je, je, 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 je! ¡Nala! ¡Presente, señorita! ¡Max! ¡Aquí estoy, señorita! ¡Stacy! ¡Claro que sí, guapita! ¡Muy bien! Pues id preparando vuestro material mientras yo preparo la pizarra. ¡Nos entretengáis! ¡Hola, chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Ajama Box! ¡Ay! ¡Se me quitan todos los empados! ¡Esa maleducada de Stacy! ¡Observando lo guapo y listo que es Max! ¡Ah! ¡Casa! ¡Disimula un poco! ¡Es solo falta que babes! ¡Oh! ¡No pensaba que estabas tan coladita por Max! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Yo es una enamorada! ¡De, de, 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 de Max! ¡Qué va! ¡Anda que no! ¡Que a mí me lo puedes contar! ¡Soy tu mejor amiga! ¡Yo guardaré tu secreto! ¡No pensaba que estabas tan coladita por Max! ¡Qué fuerte! ¡De lo que se entera aún en esta clase! Por lo visto, la perdedora de Braza está coladita por Max. ¡Qué ilusa! Pero igualmente tengo que hacer algo para quitarme la del medio. Max era solo para mí. ¡Vale, perritos! Todos atentos porque hoy en la asignatura de Ciencias Animales vamos a estudiar a... ¡Los gatos! ¿Gatos? ¡Pero si son un rey gato! ¡Eva! ¡Son súper interesantes y divertidos! Mi vecino es un gato y me viene a visitar muy a menudo y jugamos juntos. ¡Esto era bromito! ¡Me encantan los gatos! ¡Vaya! ¡Uno cero para Stacy! ¡Y eso que aún no ha puesto en marcha mi plan! ¿Y quién me sabría decir tres aspectos importantes de los gatos? ¡Déjame que piense! ¡Vaya! ¡Buena pregunta! ¡A ver! ¡Tengo que contestar esa pregunta como sea! ¡Si no Max pensará de verdad! ¡Oye a los gatos! ¡Oh, sí! ¡Piensa, Dasha! ¡Piensa! ¡Que no tienes nada que hacer con mi super plan para quitarte del medio y que Max sea mío! ¡Jo, jo, 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 jo! ¡Y voilà! ¡Con mi estupendo model de última y semageneración consultaré todo lo que necesito saber de esos animaluchos tan fantásticos! ¡Jo, jo, 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 jo! ¡Ajá! ¡Vale! ¡Pues ya lo tengo! ¡Dasha! ¡Lo siento! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Oye, profesora, Ami! ¡Como buena apasionada de los gatos creo que tengo las respuestas! ¡Soy todo oídos, Stacy! ¡Gracias, profesora! Pues los gatos son animales superinteresantes, son superágiles capaces de subir a cualquier cosa, pero a la vez son super sugirosos y más desnudo de ruido cuando se mueven. ¡Pero lo que más me alucina de ellos es su capacidad para ver a oscuras! ¡Tiene visión nocturna y ve cuando todo está apagado! ¡A que son criaturas impresionantes! ¡Y aparte son tan monos! ¡No entiendo cómo a alguien no les puede gustar! ¡Creo que es un mantragato! ¡Se creerán que mantan a los gatos! ¡Jo, jo, 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 jo! ¡Genial, Stacy! ¡Lo has clavado! ¡Has hecho un resumen perfecto de los gatos! ¡Enhorabuena! ¡Ostras, Stacy! ¡No sabía que te gustaran tanto los gatos como a mí! ¡Oh, eso mío! Pues Max, estaba pensando que podrías venir a casa a seguir hablando de gatitos. Me interesa mucho aprender lo que sabes de los gatos. ¡Es que a mí me apasionan! ¡Vale, Stacy! ¡Me parece genial! ¡Pues esta tarde nos vemos en tu casa! ¡Qué genial! ¡Aquí nos vemos, Stacy! ¡Pues se acabó la clase, perritos! ¡Nos vemos mañana! ¡No! ¡No puede ser! ¡Esto es una pasadilla! ¡Y eso es lo que pasó, papi! ¡La tramposa de Stacy se salió por la suya! ¡Con sus mentiras y malas formas! ¡Pero a mí no me engaña! ¡Esto no quedará así! ¡Bueno, Dasha, tranquila! ¡Mira, podemos hacer una cosa! ¿Qué te parece si hacemos una serie en el canal de ti en el colegio? ¡Y vamos subiendo capítulos de lo que te va ocurriendo! ¡Me parece genial! ¡Así podréis ver mi venganza! ¡Porque esto no va a quedar así! ¡Es súper injusto! ¡Pues ya sabéis, animafans! ¡Dejad muchos likes! ¡Pero muchos, muchos, muchos! ¡Si queréis ver más capítulos de mí en el colegio! ¡Activad la campanita para que os podamos avisar cuando subamos vídeo! ¡Y seguidme en mi Instagram! ¡Cuelgo fotos súper monas de mi día a día! ¡Y recordad! ¡Animadox te anima! ¡Wow, wow! ¡Hola, chicos! ¡Yo soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Animadox! ¡Me voy a jugar! ¡Acelto! ¿Has visto qué buenas notas, papi? ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué notas, Dasha! Pues como lo has hecho muy bien, hoy jugaremos a los bolos. ¡Sí! ¡Genial! ¿Puedo estudiar para el examen de mañana? ¡Que sí, que sí! ¡Pero antes de estudiar... ¡A jugar a los bolos! ¡Vale, Dasha! ¡Bolos listos para jugar! ¡Preparado! ¡Preparadísima! ¡Tápalo! ¡Sí! ¡He jugado un montón! ¡Qué divertido! ¡Preparado, papi! ¡Estoy preparado! ¡Vamos allá! ¡De montamiento más bueno! ¡Dos horas más tarde! ¡Dasha! ¡Ya hemos jugado mucho! Creo que va siendo hora de estudiar, ¿no? ¡Sí, sí, papi! ¡Una más y me voy a estudiar! ¡Jejeje! ¡Genial! ¡Una más! ¡Qué pasada! ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Otra! ¡La última! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! y estas notas ayer no estudiaste seguro y encima quiero ponerte a jugar y te ríes voy a estudiar unos momentos después ¡Ahora es la mía! ¡A jugar! ¡Ay! ¿Qué ha sido eso? ¿Eh? ¿Dónde está Dasha? ¡Lo sabía! ¡Pero serás pillina! ¡No has estudiado nada! ¡Mañana el examen te va a ir fatal! ¡Me voy al coche! ¡Me voy al coche! ¡Lo siento, papi! ¡Aceptaré el castigo! ¡Me lo merezco! ¡No te preocupes, Dasha! ¡Lo importante es que te hayas dado cuenta de que no lo has hecho bien! ¡Pero tu super papi te ayudará! ¡Esta vez sacaré buenas notas! ¡Me voy al coche! ¡Me voy al coche! ¿Qué te parece, papi? ¡Son unas notas increíbles! ¡Eres la mejor Dasha! ¡Te has ganado! ¡Pero no! ¡Jugar en la super piscina de bola! ¡No, no! ¡Pero a estudiar! ¡Y luego, a jugar! ¡A jugar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!